Es aberrante, realmente aberrante, nos golpea y daña enormemente el proceso de memoria, verdad y justicia. Estamos preocupados y pensando cómo podemos hacer. Creo que lo que sí hay es una actitud de no bajar los brazos y no dejar que retrocedan las cosas. Bueno, lo tenemos que pensar porque no tenemos en este momento los medios. Para colmo, los fallos cuestionados por las cortes internacionales tampoco son escuchados. Entonces creo que vamos a tener que tener mucha creatividad, mucha voluntad y mucha perseverancia para pelear por esto. Como universitario organizado, con la comunidad universitaria y con las distintas organizaciones sociales, repudiar profundamente esto y manifestar que claramente para nosotros se está yendo en contra de los avances democráticos que nos hacen bien a todos y que venimos trabajando profundamente las organizaciones. Por eso manifestar el repudio y que se retroceda con esta medida. Incluso esta situación, como era lo esperado, se ha replicado y ya otros juzgados están pidiendo que se le aplique esta misma ley. Obviamente un fallo de la Corte Suprema de Justicia abre el juego para un montón de sanciones de este tipo, digo, y que pone justamente en peligro un montón de estos avances que se han conseguido legítimamente y en bien de la democracia. Creemos que este fallo de la Corte Suprema, como bien lo explicaban ahí los abogados y los organismos de derechos humanos y otras organizaciones que se han implicado, es inconstitucional en principio. Y creemos que así como el peso de la ley cae sobre, tiene que caer sobre todo tipo de delincuencia, creemos que el delito de lesa humanidad que no prescribe y que todavía hay casos que no se resuelven porque no han aparecido, obviamente los desaparecidos, creemos que hay que sostener esta lucha y como nos han enseñado madres, padres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos y los nietos, que la lucha se continúa. Gracias.